Pero lo que sí se ve muy bueno, y para los que no lo conocen, esto es un quesavirria. Fíjense, y lo divertido de este lugar es que puede encontrar de todo para todos. En este lugar se encuentran desde juegos para niños, restaurantes como State, Sushi, comida china, comida mexicana y música en vivo. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video. Esta vez nos encontramos en Rino, Nevada, mejor conocido también como la pequeña gran ciudad del mundo. Es bastante conocido por la abundancia de casinos, es como que si estuvieran en un pequeño Vegas. Así de que acompáñenme para que conozcan. Bueno, y como les comentaba, este lugar es bastante conocido por los casinos. En este momento vamos a entrar a este edificio. En realidad son tres casinos conectados, lo que es El Dorado, Silver Legacy y uno bien conocido que de hecho se encuentra otro más en el área de Las Vegas, llamado Circus Circus. Vamos a ver qué hay por dentro. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno y pasamos a este lugar a comer, se llama El Jefes Cantina, es un lugar de comida mexicana y pudimos ordenar unos quesavirrias, un burrito de carnitas y pues todo está muy bien servido, la verdad muy bonita presentación, se ve muy bueno, es un buen lugar, se los recomiendo para que se vengan. No más de que este lugar si se quieren venir está abierto de lunes a jueves de 5 a media noche y lo que es viernes, sábados y domingo desde las 4 de la tarde, tiene que tener en cuenta de que desde las 8 y media en adelante no se permiten menores de 21 años. Bueno y la comida muy buena, el burrito no tiene nada en especial, pero si tiene muy buen sabor, es un burrito normal, arroz, frijoles y carnitas, pero lo que si se ve muy bueno y para los que no lo conocen, esto es un quesavirria. Es un taco con carnitas adentro con birria y te lo sirven con su respectivo consomé, es esto de acá y la forma en que se come es así. Muy bueno la verdad, se los recomiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!